En una auténtica democracia las decisiones no las pueden tomar solo aquellos a los que elegimos para gobernar. Hay decisiones que lógicamente corresponden a ellos y a ellas, pero tiene que ser toda la ciudadanía en situaciones graves, como ha sido por ejemplo la crisis económica, la que tiene que dar su opinión. A mí me parece que salir a la calle, expresar las demandas, las preocupaciones, las exigencias que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de una democracia, es un acto de responsabilidad colectiva.